Eso es muy importante y se agradece. Hace algo que todos nosotros no hacemos. Yo no me baño hoy. ¡Mei Escápola! ¿Cómo les va? ¡Qué alegría los viernes! Además, uno de los últimos viernes, voy a poder venir todos los viernes, ya lo saben, me voy de gira. ¿Perdón? Bueno, bueno, ya está hablado con la producción, chicos. ¿Y con nosotros cuándo pensabas hablar? En este momento. Acá la producción lo desmiente. No, pero puede venir un jueves. Los viernes que haga Gran Buenos Aires también, con la gira, pero la semana que viene me voy a Paraguay. Así que desde Paraguay le puedo mandar un beso enorme mientras me como un chipa. Te saludo. Muy buena. Si te vas a Córdoba cuando vayas con la gira. Ay, le voy a mandar un besazo enorme a todos. Como los quiero los cordobeses. Le sale bien. No, le sale bien. A diferencia de nosotros que creemos que nos sale bien y nos sale como el ojete, a ella le sale bien. Yo te voy a decir algo. Es que me hizo un personaje rarísimo el acento. ¿Quién? ¿Vos? Estoy haciendo... No lo contó nunca, no lo contó. No, no lo conté. Tengo que actuar para un proyecto con May. Te voy a decir esto nada más. No estoy timbo, le sobreactúo para que piense lo peor de una escena chiquita. Le estás bajando las expectativas. Exacto. Estoy bajando completamente las expectativas, pero es peor de lo que te imaginás. Pero cuando fui a Graduados, le cuento a nuestra invitada que no habló. Todavía no la presentamos. Siempre, siempre hay un... Ahora vamos a presentar. Esa es su risa. Te voy a decir algo. Cuando fui a Graduados, tenía que actuar ahí. Pero entonces fui primero a conocer. Voy, May, además May, mi amiga, estudiamos juntos. Bueno, ¿no? En el mismo lugar, ahí con Julio Chávez. Voy y veo una cordobesa que estaba ahí actuando. Una cordobesa embarazada. Una cordobesa embarazada. Estaba actuando y seguí, qué sé yo. Pero al día siguiente, May me dice, che, boludo, ¿por qué no me saludaste? Si no estabas, no te vi. Y estaba en personaje de la cordobesa. No la reconocí. No la reconocí. Como hablaba todo. Y ahí te muestra lo capa que es. Yo estaba drogado. Y lo despistado, claro. No, no, no. Realmente no estaba mentalizado y no era May. Bueno, tenemos una invitada. Era Clarita. Contemos. Era Clarita de Graduados. Sé todo de la vida de ella. Ella sabe que yo sé todo de su vida, pero dale, contala. No, bueno, es una actriz increíble. Cantante. Cantante. Ay, qué hermosa la banda que tiene. Una belleza, pero además yo la vi como actriz. Lindo. Tocó en este programa con su banda. Sí, yo sabía, pero me dijeron, pero ella cantó, sí, pero la vamos a traer como actriz hoy. Además de cantante, madre hermosa, todo divino, todo hermoso, buena persona. Está increíble en la obra. Ella y sus dos compañeras. Pero también actúe de los ocho años. No sé de qué acto. Sí. Todo antes, ¿no? Es un dato hermoso que los he... Señorita maestra. Ay, sí. Meche. 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 Pará, puedo decir que la primera vez que la vi, persona cara a cara fue en sex, porque ella fue de las primeras actrices. Ah, también hizo sex. Y se me puso la piel de gallina. Dije, ay, qué fuerte. Ay, mi vida, ahora vos estás en sex. Sí, rarísimo. Porque estaba Meche como en sex, ¿no? Era Meche en sex. Era Meche con. Era Meche en sex. Acá tenemos como... Para mí hay algo, para mí siempre va a ser Meche. Para hablar de una obra que estrena esta noche, que yo ya vi, por supuesto, que es una maravilla, que es la señorita. Gloria Carvá. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias. No sé cómo hice para venir, porque hoy es todo nervios. La única de las casas. ¿Estás muy nerviosa? La única, mirá. Sí, sí, sí. La genia. Estoy, me lo estoy tomando con un poco más de tranquilidad. La verdad es que sí, me dan nervios los estrenos. Ya casi digo los extrenos, porque ya no puedo ni hablar, estoy pensando solo en eso. ¿Cuándo se terminan los nervios? ¿En qué momento? No, pero tuve dos ensayos generales, que es donde vino el May, que son como de ellos. Estrenos, que son. Que son como estrenos peor aún, porque es la primera vez que lo mostrás a gente, qué sé yo. Y con un público jodido, aparte. Lo que pasé bien. Lo que pasé súper bien. Entonces, tengo la esperanza. Pero cuántas obras tenés también, Gloria. Muchas, pero no me importa eso. ¿No? No, no, no. Hay algo que sí, vos ya sabés, hiciste obras chiquitas y obras enormes, importantes. Y vos sabés lo que se siente y sabés que algo te va a pasar, pero que después en el escenario, ustedes, las actrices, hay algo que se libera ahí, ya lo sabés, o puede no pasar. Sí, por eso... Cien veces. Y es feo porque la pasás mal, pero son muy pocas las veces que sucede eso, por lo general. Lo que pasa es que en este caso también tenemos mucha responsabilidad. Somos tres y la obra es una comedia, pero es endemoniadamente difícil, aunque parezca fácil. Y no paran, además. Y no paramos. Está Paola Crum, Gloria, y está Julieta Díaz, las tres hermosas. Además, se las ve divertirse mucho. Claro, se conoce mucho también, ¿o no? Sí, bueno, con Julieta somos amigas ya hace tiempo y con Pao habíamos laburado juntas, pero ahora con esta obra, este proceso, nos hicimos re amigas. Está lindo el afiche, me gusta. Suena hermosa, sí, dirigida y escrita por Javier Dolte, que para mí siempre lo digo, uno de los mejores autores y directores que tenemos. Bueno, yo ya hice seis. Eso también debe ser una presión, ¿no? Seis. Sí. ¿Y por qué decís que es difícil esta? Mira, tal vez, primero porque no paramos en ningún momento y porque los textos son muy rápidos, tenemos que estar todas muy atentas. Ritmo loco. Sí, tiene mucho ritmo. La obra pasa de todo emocionalmente también. Y después porque está todo armado. Javier es súper, es muy detallista y laburamos con él todo hasta lo que vos ves que el oscuro, que no es el oscuro, acá cambia como de color. Es como coreográfico que pasan las escenas. Es coreográfico. Todo eso está marcado. No tenemos nada al azar. Y no tenés un segundo para tomar un respiro y decir como... No, no. No, no tenés un segundo. Y por suerte también, porque también es tan adrenalínico, se dice así, que está buenísimo. ¿Cuánto dura la obra? No, digamos, una hora veinte. Ah, me encanta esa duración. Pero yo le pregunté, aparte le pregunté a Javier porque tenía que dejar a León con la niñera. Digo, ¿cuánto dura? Siempre pregunto y me siento re mal en preguntar porque la gente cree que es pesada. Preguntás para rajar. Y yo, no, pero la obra de la niñera, entonces me dijo una hora veinte. Dije, qué perfecto una hora veinte. Una hora veinte. No, pero yo creo que lo dice Gloria, de esta adrenalina que tiene la obra, que es también la adrenalina que tienen los personajes. Porque sin espobiliar demasiado, además de que habla de los vínculos de tres amigas, son como tres amigas donde empiezan a hacer cosas y empiezan a suceder cosas como... Que se te van de las manos. Les empiezan a ir de las manos todo. ¿Viste? Como entre una... Empiezan con una travesura chiquita. Ah, es el efecto bola de nieve. Sí, bola de nieve total. Se va pudriendo. Y aparte como espectador decís, ¿para dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina? Empiezan a... Nada, a mandarse unas cagadas en un punto, muy divertidas entre las tres, que termina grave, que decís, pará, 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 pero si el pibe piensa que tal cosa, entonces vas en cana. Pero si entonces... Empieza como a subir una bola de nieve. Tres amigas que decís, cuando tenés esta edad, ¿viste? Como la irresponsable. Y todo es... Sí, sí, pero cuando tenés esta edad y empiezas con algo chiquito y se te va de las manos, ¿viste? Decís, ¿para dónde termina esto? Eso es muy hermoso ver. Y además se habla también de que en un punto, yo lo veo así, que dice que todos somos niños, seguimos siendo niños. Cuando hacemos cosas o nos juntamos con nuestros amigos, podemos llegar a hacer cualquier cosa, pero porque hay un punto en donde uno tiene 50 años, pero yo siento que mi esencia sigue siendo de niña y me parece que lo que sucede acá con estas tres amigas es un poco eso, que tienen la edad que tienen, pero empiezan a hacer cosas que... Cuando se juntan, aparecen las niñas, digamos. Claro, porque además nos estamos yendo un fin de semana a consolar a una de ellas, que es Julieta Díaz, el personaje de Julieta, que es mi hermana, porque tiene un desengaño amoroso, entonces nos vamos, nos alejamos, nos vamos a como un country, una especie de country y ahí empieza toda la historia. Es el perro que aparece, o sea, aparece un perro, aparecen cosas que todo termina mal, todo termina como cada vez peor. Eso es muy divertido. Claro, y me imagino que después de ritmo frenético, una hora que va subiendo la intensidad, ¿quién te baja del escenario después? Ay, no sé, no sé, no, sí. Comerte cuatro platos de ravioles como bolognesa y te dormís. Lo más lindo de hoy es que después vamos a comer, ¿viste? Cuando decís, ay, por favor, ya quiero estar en el momento que voy a comer. Y algo también re lindo, que no quiero que se me olvide, que para mí es re importante, a mí me llena de amor, es que se reabre un teatro. Sí. ¿Cuál? Como El Astros. Ah, El Astros. Y además está hermoso. Estuvo en obra, ¿no? Mucho tiempo. Sí, yo entré y dije, pero yo hace cuánto que no venía, no tengo el registro. Está nuevo, lo remodelaron todo. Espectacular. Cambió también la cartelera, por eso arrancamos nosotros. La técnica también, hicieron todo nuevo. Sí, todo nuevo. Porque era más un teatro de revistas, me parece El Astros. Sí, claro. Y ahora arranca con nosotras, creo que también va a ir Sprechelburg. Ah, mirá. Sí, me dieron cambiazo de perfil. Sí, 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 posta. Claro, pasaron de la vedetong. Cuando, generalmente cuando lees la obra, cuando te dan la obra de proyecto, ahí obviamente te imaginás y ahí ya te das cuenta de todo, cuando, o te sorprendes después, depende de la dirección, depende de algo de la química con las otras actrices. Claro, en tu caso. Lo conozco mucho a Javier, sé que cada obra de él que me llega, exactamente después, va a tener mucha más vida cuando él empiece a dirigir. Pero además este es un proyecto nuestro. Julieta y yo estamos con este proyecto desde hace cuatro años más o menos. Queríamos trabajar juntas y buscamos un, bueno, nada, pasó por muchas etapas. Ahí yo lo llamé a Javier, le dije que si quería estar en el proyecto, armamos, empezamos como a ver algo, que era una película que yo tenía en mente, que está buenísima. Y en un momento, Javi dijo, che, si les escribo algo directamente a ustedes. Ah, qué hermoso. O sea, la dramaturgia es de él, pero sobre un proyecto de usted. No, yo lo voy a llamar. Eso ya quedó atrás. Y en un momento, a él le pareció mucho mejor escribir de cero algo para nosotros. Y justo le piden a él de España que escriba una obra para tres mujeres. Entonces nos hace la propuesta de, chicas, si sumamos a una, yo escribo la misma obra para ustedes y para las chicas de España. Y todo era, olvídate de la película, sí. Sí, Dolte. Sí, queremos esto. La película es hermosa, está buenísima. Te escribe Dolte, imagínate. Igual hay algo de tener esa gimnasia para el proyecto que vos te imaginabas, entender cuando el universo se arma de otra manera y ir transformando ese proyecto para que se adapte. No te entendí, Harry. No, vos te imaginabas una cosa. A ver. Vos te imaginabas una cosa de lo que era tu proyecto al principio, cuando arrancó esto. Sí. Y en el medio fueron pasando cosas en el universo que fueron como, bueno, tengo que escribir la obra y agregar una tercera actriz. Es como... No, te adaptás y además va tomando forma y un nuevo camino que también está buenísimo. Sí. Eso pasa mucho también con los proyectos de teatro. Sí, que va mutando. Que va mutando y estar abierto a que el proyecto vaya cambiando. Porque una vez que te pone, también van pasando cosas en escenario y él lo puede tener escrito, pero de golpe... Ah, eso me gustó. Ah, que no funciona. No hay mucho de eso con Javier. Listo. Gracias. Tiene recontra, clara. No, tengo que decir realmente que es uno de los pocos directores. Mirá que yo tengo, hace 42 años que trabajo. Desde los ocho. Arrancaste pequeñita. Arranqué muy chiquita. Qué bebé. Es uno de los pocos directores que dirige. Tengo que decirlo. Fuerte acusación. No quiere decir, yo trabajé con muchos directores. Sí, hacen puesta, pero no dirigen. Sí, no dirigen. Javier te dirige hasta las respiraciones y realmente lo que logra es otra cosa, un nivel diferente y de cada uno saca lo mejor. Así que sí, a mí me encanta que me dirija Javier. Siempre descubro cosas buenísimas. Y como escritor, ¿cambia en algo, él como escritor y vos como actriz en realidad, ¿cambia en algo si el papel fue escrito ya pensando en vos o si el papel ya está escrito y te convocan a vos, digamos, como si fuera una situación, digamos... Yo creo que no... Me parece que en este caso no cambia mucho. No siento que lo haya escrito exactamente para mí. De hecho, sabés que yo la veía y todo el tiempo pensaba ¿y si Paola hace lo de Gloria y Gloria hace lo de Gloria? ¿Podríamos o no? Todo el tiempo, porque me parecían tan hermosos los personajes. ¿Y funcionaría? Sí. Sí. Sí, 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 podríamos. De hecho, hubo así como... Yo imaginé un momento que vos hacés lo de Paola y Paola, sí. Me gusta como función especial un día, tipo, bueno, cambio. Ay, no, con lo difícil que es. Cada una ya aprendió, olvídate. No es prácticamente con lo nerviosas que se ponen. ¿Quieren tomar algo? Sí. Preguntar a Evelyn algo que nada que ver. Evelyn, ¿vos cuántos años tenés? Se puede preguntar. Sí, claro. Pará, pero es por algo especial. No, 30. Pero pará, ¿te pusieron Evelyn por la banda del Golden Rocket? No, por un tema de Fito. Vos de Evelyn. Pará, pará, pará. Evelyn está caliente. Liente. Exacto. No, claro que... Es impresionante tu viejo. No, porque hace 30 años... Premonitorio, escúchame. Hace 30 años yo hacía la banda del Golden Rocket y muchas Evelyn... Son de esa época... ¿Pero quién era? ¿Vos eras Evelyn? Yo era Evelyn en la banda. Era Evelyn, la banda del Golden Rocket. Bueno, no, me acuerdo de la banda. Perdóname si no me acuerdo el nombre del personaje hace 30 años. Como no me acuerdo de Diego Torres y el de Fuega tampoco. ¿Y por qué ellos se llamaban Diego, Fabián y Adrián? ¿En serio? Ellos se llamaban así. ¿Y por qué no te llamaste Gloria? ¿Qué hijos de Puc? Porque son unas mierdas. Porque en este mundo patriarcal. Era la época en la que Arturo Pui y María Leal era Arturo y María. Está bien, era eso. O sea, se usaba mucho en ese momento. Carlos Calvo era Carlin. ¿Y por qué yo no era Gloria? ¿Tú has razón? No, yo era Evelyn. Te cagaron. Igual que hermoso nombre. Hermoso, hermoso. Me encanta. Pará, me hubiese encantado responderte que había sido por eso. ¿Y estarías haciendo ahora? Perdón, a Fito le dijiste eso, pero está bueno que le digas eso en que... No, bueno, adaptate. ¿Al que viene? Claro. No, porque sabe cómo... Claro, me dejas contenta. El viejo era fanático de la banda, claro, estaba mucho tu personaje. Sí. Dijo a mi hija, pum, Evelyn. De hecho... La verdad que hay muchas Evelyn de esa época. Claro. 11, 6, 8, 6, 1, 10, 4, 3 y sos una Evelyn de esa época. Ah, mira. No, posta, porque capaz... ¿Y vos? Pensá que vos con lo que estás haciendo estás generando nuevas Evelyn. Están naciendo ahora y que quieren ser como vos. Pará. ¿Extrañás hacer tele? Estás haciendo tele, no. Empiezo ahora. ¿Qué vas a hacer? A Tab 2. Ay, mirá muy bueno acá. Tapia tiene más horas de aire que 10 pilotos juntos de aerolíneas. Una bestialidad. Ah, claro. Se empezó hace 42 años. ¿Pero te copa o estabas bien con el teatro o por qué es un ritmo? No, no sé si hablarte para allá o para acá. No, no, mirá para allá. Es lo que tengo que hacer. Igual está ahora también. Vamos a decir, está viernes, sábado y domingo. Pará, para que se sienta cómoda, para que no se sienta incómoda. ¿Qué vas a hacer? No podemos por el COVID, no me podés dar tu luz. No, no importa, que le demos la hermana a todos. Ah, pensé que me ibas a dar tu luz. Ay, qué feo. Tenés muy buena nuca igual, no me molesté. Ah, me preguntaste. No, la verdad es que yo me siento muy cómoda haciendo televisión. Porque es... ¿Y si vos te criaste en un set de televisión? Es que como dice Eriselda, nací en un decorado. Sí. Muy buena eso. Más o menos, es verdad. Así que sí, no, me gusta. No, y es verdad que hacer teatro viernes a domingo cambia que hacer de miércoles a domingo. No, no, de miércoles a domingo. Y tiras, yo creo que ya no puedo. Yo lo hice una sola vez. Ah, mirá, estaba diciendo, estaba yendo la data. Tu hija es Ángela Torres, mirá. Me está jodiendo, ¿no? No, no sabía. Y Amelia. Me está cargando, la verdad. No, te estoy cargando. Ay, menos mal, porque ya fui a PH, todo, me has preguntado todo. Pero claro que te estoy cargando, mujer. Ahora que hablaste de Ángela, la escuché a ella. Ha venido Ángela, hablamos de vos bastante. Sí, sí. Todavía no sé si viene o no viene porque me da tanto nervio que no quiero ni saber. La tapa de la última, de la garganta. La garganta poderosa. Yo trabajé con ella, preciosa. Ah, también, también sos, sabemos todos. ¿Qué soy? Seguís en pareja con. Saluda a Nacho. Siempre las parejas se van preguntando. No es lo mismo. Y acá las parejas se preguntan, tipo, ¿seguís? La mamá de Ángela sabía que seguía, pero la pareja no sabíamos. Se camina siempre pisando huevos, no sabés cómo, por la duda, siempre hay que preguntar. Mucho al aire, tipo, che, vos seguís de novia, vos seguís de, entonces siempre hay que ver. La que habla es medio escápola, que tu vieja es. Exacto. Sigue siendo mi madre, por ahora. Perdí a la memoria, no se acordó de nada. ¿Seguís de hija con Mercedes? Yo sigo por ahora de hija. Mandaronme eso, tu mamá de gran actriz. Gloria, ¿tenés alguna rutina como para calmar la ansiedad? Uh, preguntas de... No, no, ninguna. Ribotril. Capaz no es ansiosa. No, lo que sí, digo, está muy nerviosa. Por ejemplo, ahora estoy medio distraída acá, quiero llegar a mi casa. Ya, claro. Sí, y ya estar inmersivo. No hablar con nadie, ya concentrarte. Cuando estoy, quiero estar con las chicas, como me pasa con mi banda también, que cuando estamos por tocar, solo puedo estar con ellos hablando de nuestras cosas. Claro. A nosotros nos pasa lo contrario. Bueno. Como afuera, como no nos queremos vernos. Pero perdón, es lo mismo que un equipo de fútbol que... Está concentrado. Lo que cambia es si concentrás y no concentrás. Hay algo de enfocar la cabeza en eso. Sí, total. Igual es muy personal para mí. Sí, no es lo mismo una primera, una segunda función que después de mucho tiempo donde por ahí lo que necesitas es otra cosa, viste, que es muy personal lo que cada uno necesita para meterse dentro del personaje. Sí, tal cual. La segunda función, los problemas de la segunda función, ¿mito o realidad? No, muchas veces sucede eso, que la segunda es como, pero ya no sé cuál es la segunda, porque la segunda que mostramos fue la del miércoles en la que fue May. La mía. Claro. Esta sería la primera, el estreno. Yo cuento por si alguien no sabe, muchos actores te dicen si vas a ir a ver su obra que no vayas a la segunda función porque la primera están tipo re estresados, re nerviosos, pero sale todo increíble porque están súper enfocados. Para la segunda se relajan porque en la primera salió todo bien, entonces como, si hay algún problema va a ser en la segunda. Pero ¿sabes que eso era de la época donde no se mostraba la obra hasta el día del estreno? Ah, preguntas le voy a hacer a Gloria Andrea Carrá. Gloria Andrea Currá. Me encanta que sepa que soy Andrea. Andrea, escúchame, Andreita, ¿cuál es la obra que más funciones hiciste en tu vida? Creo que estás ahí. Estás ahí. Es una obra de Javier Dolte que era increíble, divina. ¿Cuánto tiempo? Dos días y ocho años, creo. Ah, al borde de Toc Toc. La hicimos, esperamos, la volvimos a hacer, la hicimos. Pero iban y venían, claro. Ah, bien. ¿Vos? Y yo bajo terapia mucho y te diría que desnudos. Desnudos está, sí, desnudos está compitiendo. Mi abuela en desnudos, pero no. ¿La viste desnudos? No. ¿Por qué no la vio? No sé, yo no me gusta ver obras donde la gente está desnuda. Mirá. Eso es muy moralista. Muy puritano, muy puritano. Por eso no voy a sex ahora. Ahora. Pará, yo me acuerdo que la vez que te fui a ver, que creo que fue la primera función que era la de prensa, cuando vos te metías en las habitaciones y armabas tu propio recorrido. Ah, prepandemia estamos hablando. ¿Se meten en las habitaciones? No. No, ya no. Ahora es el escenario y hay mesas. Ya se va a volver a poder hacer en algún momento. No sé, igual a mí me gusta este formato, para mí estoy cómoda. Fue Ángela esa vez y me acuerdo que vos tenías una escena re áspera, era fuerte, en el camarín y miraba al costado y estaba Ángela parada. estaba Ángela y yo tenía una situación que era... ¿Vos fuiste a ver sex? Sí, pero no con vos. Ah, sentada... qué mala onda todo lo que pasa. No, no, porque en la de su época yo estaba haciendo fronos aguantamos. Al final es la primera que se ven. No, la única vez que pude fue un fin de semana que no hice función que la fiebre a Evelyn. Bien. Ah, no, yo tenía una situación en una barra sentada y lo voy a decir así con todas las letras porque está bien, masturbándome. y mi hija estaba ahí con amigues, no sé, y sí, era como, uy, Dios, pero bueno, no, nada, yo lo voy a hacer. Es la nena, ella también lo hace. No, ella estaba chocha, igual se re divirtió en sexo. Sí, pero estaba ahí. Hay algo de la sexualidad de los padres, por más progre que uno sea y por más deconstruide y lo que quieras, hay algo de la sexualidad de los padres que es como... Seguirá siendo así ahora porque viste que ahora también es... Mi hijo casi se infarta cada vez que... No, con la sexualidad de los padres yo creo que es el único tabú que está bien que conservemos. Es como el resto es que se está... Mi viejo no me quiere venir a ver, ¿eh? Los padres... Sí, y de los hijos también, a uno también le pasa algo. Sí. Claro, como bueno, dejen de chapar, ya está bueno. Después, después cuando no esté yo. De chapar no me importa tanto, pero lo otro es como, ah, claro, ella también garcha. Mejor no escuchar, mejor no saber. Pregunta para Gloria. Mi hijo me dice qué necesidad, mamá. Claro. Ayer, ayer tuve una cata de vino, pero estoy medio boludo. ¿Tú ves la banda, señorita maestra, algo, viste envolver cada tanto? no veo nada. No, ya sé, pero acá, un López Carlos, decís, uh, que sos vos, es otra. No, soy yo, igual me gusta. te recordás, recordás el momento. ¿Qué te pasa cuando lo ves? La pasé súper bien, pero no me gusta ver, porque me criticaría todo hoy día. ¿Cómo nos criticamos? Claro. ¿Por qué te criticás? También está linda. y aparte no me gusta, y creo que no me gusta, nada veo de lo que hago. Es que llego a mi casa y en pedo. Hace mucho que no veo televisión, además. Bien. ¿Cuánto se estrena? Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Yo no sabía ni qué se llamaba. Gloria, no se dice eso. En PH, ¿no te viste en PH? Estoy muy contenta. ¿PH no te viste? Estuviste bien. No, no, estuve bien, ¿no? Sí, muy bien. Lo sentí en el momento. ¿Cuánto se estrena? ¿No sabes? No, no sé, empezamos el 16 con las grabaciones. Ah, ok, ok. Gracias, Gloria. Entonces, vengan a ver Las Irresponsables. Las Irresponsables. hoy domingo, Teatro Astro. Y voy a decir una cosa, mañana estoy acá. Julieta y Gloria, ¿qué? Paola, las chicas que las amo, mis compañeras hermosas, Las Irresponsables. Y si quieren ir a ver La Mujer del Vestido Verde, que es una obra que yo dirijo, que está en el Teatro Cairos, a las 5 de la tarde, los sábados, porque es una obra preciosa. ¿Entradas en...? La escribió Jorgelina Ruzzi. Entradas en, no sé, vayan al Cairos y vean. Claro, googleenlo, todo rápido, tiene que serlo aquí todo rápido, no, porque siempre me piden. Dale, decime, decime, mañana es la última función de Unidiverso, que es todo el teatro para niños, hermoso, en los jardines de... Unidiverso. Unidiverso. ¿Mañana? Los jardines de la Auditoria Belgrano, sí, que es la gente de Campasum, la gente... Ah, me encanta. La compañía que hacía toda la visita guiada en el Cervantes para niños, es hermoso. Te dice Campasum y compras. Me vuelvo loco, porque yo hice Campasum tres veces. La compañía de Michis, de verdad, son unos genios, hace 17 años que trabajan para chicos, se hace en el Auditorio Belgrano, pueden ir a las 4 de la tarde a tomar la leche, tranquilos. Son los de Campasum. Sí. Y después ver la obra, que es la última obra que hacen mañana, las entradas son recontra, súper baratas, eso está bueno, y hay mucho 4 por 3, o sea, la familia... Unidiverso. Unidiverso. Unidiverso, ahora subimos todo al Instagram, pero es la última función, no se la pierdan, que mañana... Arroba Mayescapol. Solazo, sí, arroba Mayescapol. Excelente, gracias, Gloria. Gracias a ustedes. Arroba Mayescapol. Arroba Mayescapol. Arroba Mayescapol. Hoy las chicas y responsables están todas invitadas. Hoy debuta, vamos. Debuta en apoyo en el teatro. Cuando te des cuenta, vas a estar comiendo ya haber pasado y salió todo bien. Ay, vamos todavía. Besos a todos. ¡Uh! Y esto... ¿Qué hizo Chibi? Robi, 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 Robi.